Está ocultando información. ¿Qué es lo que trasciende a esta hora? Te escuchamos. Gracias, Jorge. Así es. Buenas tardes nuevamente, compañeros. Nos encontramos con esta familia que en realidad se encuentra sumamente desesperada porque no les han entregado el cuerpo de su familiar y según manifiestan las autoridades fue por COVID-19, pero ustedes también contradicen esta versión. Exactamente. Nosotros lo contradecimos porque cuando él ingresó, acá, él ingresó por una neumonía. Es más, ayer nos ingresaron cuando nos avisaron que había fallecido, ingresamos, que ya el cuerpo lo íbamos a recoger, nos habían entregado y aquí dice insuficiencia respiratoria y neumonía. O sea, ese es el diagnóstico que nos habían dado. Cuando ya estábamos dentro con el ataúd, nos regresaron de nuevo para atrás, que le iban a practicar una prueba que nos le entregaban a las 6 de la tarde, cosa que no fue así porque se llegaron las 7, las 8 de la noche, nosotros acá afuera esperando bajo la lluvia con el ataúd y lo que nos dijeron que la prueba había salido errónea. Bueno, alegamos y salió el subdirector. Nos dijo que la prueba igual había salido errónea, que iban a practicar otra prueba, que la prueba iba a salir el día de hoy, cosa que tampoco fue así porque hoy nos dieron otra versión. La versión es que las pruebas salen de 7 a 11 días. Entonces, en dedicadas cuentas no nos dicen absolutamente nada. Otra cosa, el día de ayer, cuando ya nos dijeron que nuestro tío había fallecido, nosotros pedimos las pruebas de que si le habían hecho un análisis, que qué habían hecho, y no, no hay nada de eso. Nos dijeron que eso había desaparecido, cosa que es una inegligencia, que no tiene por qué desaparecer cosas de pruebas de los familiares. Entonces, lo que quieren es hacerlo pasar por COVID, cosa que no es así. Así es. ¿Cómo se llama su familiar, para concluir? Bueno, a los oídos de las autoridades, porque imagínense ustedes, tendrían que esperar entre 7 a 11 días para saber si esta persona que ha fallecido por COVID-19, bueno, que supuestamente las autoridades del Tórax dicen ha fallecido por COVID-19, ¿murió en realidad de esta pandemia o fue otra su causa? A oídos de las autoridades esperando que les regresen o que les devuelvan el cadáver de su familia, retornamos con ustedes, compañeros. Bien, muchas gracias a nuestra compañera Nirvana Velásquez.